Abrimos este bloque de Viva la Mañana hablando de salud y de la importancia de la leche humana, la leche materna, cómo eso puede ayudar a otras mamás, a otros niños. Y Roxana Lopresti ha estado con esta información que es muy importante, Roxy, conocer el procedimiento de la donación de leche humana. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buen día. Viste que siempre conocemos la donación de leche humana a través del banco de leche en su sede central. La última parte, digamos, del eslabón de la cadena. Claro que son los que reciben la leche donada por las mamás en sus domicilios, la pasteurizan y después la distribuyen a estos bebés que tanto lo necesitan y que están internados en neonatología. Pero hoy entramos a la casa de Paola. Paola es una mamá donante. Ahí vemos a la familia. Ese es su marido, Marcelo, Pátima. Y ella es Paola, que muy gentilmente toda su familia nos abrió las puertas de su casa porque queríamos saber desde el otro lado cómo es todo el procedimiento de donación de leche materna desde la casa. Bueno, Fátima tiene 15 meses y Paola hace 11 meses que es donante de leche y para ella, bueno, es un acto muy bonito, es una experiencia en donde participan cada miembro de su familia. ¿Te parece que conozcamos por qué ella es donante de leche humana? Dale. Fue todo un aprender porque yo no sabía que podía ser donante. Producía mucha leche cuando mi bebé nació. Empecé a guardarla en el freezer como fui investigando que se hacía y después me enteré por mi hermana, mi hermana menor, por una amiga de mi hermana que había sido donante, que existía esta posibilidad. Y ella me mandó el contacto de las chicas. Para mí es emoción, es felicidad, es conciencia social, es apuntar a una crianza y una infancia feliz. Porque si yo puedo ayudar, si con mi familia podemos ayudar porque es un trabajo de familia. O sea, yo me extraigo la leche pero mi esposo mira a la bebé y mi bebé genera la leche. Entonces me parece que es un trabajo de bienestar colectivo. Y si eso hace que otros bebés que aprendí con las chicas y con mi pediatra que era para los bebés de Neo, entonces con más razón. Qué bonito, qué bonita, qué bonito en primera persona escucharla a ella, cómo fue tomando conciencia a medida que iba haciendo esta actividad de lo importante que es el alcance que tiene. Y es un acto totalmente altruista, voluntario, esto de ser donante de leche materna. Queremos saber cómo es todo el proceso porque seguramente muchos desde casa se preguntarán, pero cómo es, van a tu casa, bueno, hay un auto, ahí lo vemos, el auto recolector, va a la casa de la mamá que decide ser donante de leche materna y ¿qué hacen? Le dejan los recipientes, ella allí lo recibe los recipientes, se saca la leche y después se ponen de acuerdo con los técnicos, las técnicas que hacen todo este procedimiento, que visitan las casas, a qué hora pueden ir a buscarlo. Digo, es un común acuerdo, no entran al domicilio para que se queden tranquilas las mamás que quieren ser donantes de leche, sino es todo en la puerta. Y es un procedimiento totalmente rápido y más aún en el caso de Paola que ayuda a toda la familia. El marido, por ejemplo, se dedica a esto, a esterilizarlos, ¿sí? Mientras que ella tiene a la bebé, después él la tiene a la bebé, ella se saca la leche y nada, lo hace todas las mañanas. En un momento, ella sacaba mucha más leche al principio cuando Fátima era más bebé, pero ahora lo hace, hace la extracción una sola vez al día y llena una mamadera. Antes llenaba un poco más, ¿no? Tiene que ver con la demanda de la bebé y la cantidad de tomas que debe tener en el día, porque se va produciendo en función de la demanda de los chicos, ¿no? Claro, y como se va haciendo cada vez más grande. Más grande, claro. Pero imagínate, dijiste que había empezado a los cinco meses y ella tiene... A los cinco meses y tiene once. Claro, tal cual. Es un montón todo lo que ha podido donar. Ella tiene quince meses, la beba, y ella empezó hace once meses a ser donante. Entonces, bueno, lleva un tiempo, ya casi un año, imagínate. Y bueno, disfruta mucho esta experiencia familiar y seguramente va a extrañar, después cuando deje de dar de mamar a Fátima, va a extrañar todo este procedimiento, que ya es una rutina en la casa de Paola. Pero escuchemos cómo es toda su rutina diaria. Todas las mañanas, generalmente, que es cuando yo tengo más producción, porque bueno, en mi caso es así, hay otras mamás, y esto fue cambiando. Al principio era cada rato, cada horario, yo tenía leche. Entonces, pasamos a hacer el procedimiento de esterilización del sacaleches, que en eso me ayuda a mi esposo, lo higienizamos, lo lavamos, y lo esterilizamos en un recipiente de vidrio que tengo especial para el sacaleches. Y lo esterilizamos en el microondas. Llevo un ratito, pero es algo que organizándote después es muy práctico. Extraigo la leche en la mamadera y la paso a envases que vienen sellados y esterilizados del banco y lo coloco directamente en el freezer. Y tenés que avisar lo antes posible, porque para los bebitos es dentro del proceso de 10 días. Yo para mi nena lo puedo tener frisada la leche muchos más meses, pero una de las cosas que las chicas me explicaban es que lo necesitaban dentro de los 10 días de extracción. Muy bien. Bueno, nosotros veíamos el autito, el autito recolector, y visitan junto a la técnica entre unos 6 a 8 domicilios por día. Y abarcan todo el Gran Mendoza, ahí lo vemos el auto, abarcan todo el Gran Mendoza y también San Martín y la Valle. Fíjate vos cómo se han ido expandiendo. Después de esta leche la llevan entonces, como decíamos recién, a la sede del banco de leche que se encuentra allí en el Hospital Lago Mayore. Después se distribuye, se pasteuriza y se distribuye en todas las neonatologías y les dan alimento a estos bebés recién nacidos prematuros que de alguna u otra manera o situación o motivo no pueden ser alimentados por su mamá. Entonces, bueno, por eso que es un acto muy bonito, de mucho amor. Veamos algunos datos a tener en cuenta. Esto que vemos acá en la pantalla. Son unas 45 las mamás activas en domicilios que donan leche. Y miren este dato, Lucy, mirá qué importante. En diciembre ya se han donado a esta altura unos 97 litros de leche. Es decir que cada vez son más. Y esto está bueno. Y si ustedes nos están mirando de casa y están dando de mamar a su bebé y quieren ser donantes, lo pueden hacer muy fácil. Es un procedimiento muy fácil. Y en noviembre, digo, haciendo una comparación de lo que pasó en diciembre, 58 litros de leche se donaron. ¿Viste la diferencia? Prácticamente se duplicó, claro. Se duplicó esto y está buenísimo. Y bueno, por año se donan unos mil litros de leche. Y esto es para, y esto es el dato principal, es para unos 300 prematuros que se alimentan de esta leche en toda la provincia. Y estos bebés tanto necesitan de esa leche para vivir, para alimentarse. Por supuesto, claro, porque es una leche natural que tiene todos los nutrientes y lo que necesitan ellos para estar fuertes y crecer, ¿no? Que no es lo mismo que la leche de fórmula de la que tanto se ha hablado también. Y vos lo conocés muy bien porque sos mamá y sabés la importancia de lo que es la lactancia materna, Lucy. Sí, sí, sí. Bueno, ¿a dónde se pueden comunicar aquellos que nos están escuchando? Hagan una captura de pantalla al 261-756-6869. Repetimos, 261-756-6869. Ustedes allí pueden llamar a través del WhatsApp, ¿no? Dejan un mensaje y dicen, quiero ser donante de leche. Y ahí, bueno, se hace todo el procedimiento, háganlo, porque es muy gratificante para el alma. Además, ayudás a un montón de bebés y de mamás que también se sienten contenidas, sabiendo que su hijo está recibiendo el alimento más importante, que es la leche materna. Muy bonito, Lucy. Bueno, cerramos con la jefa del Banco de Leche que habla acerca de esto y hace una conclusión. Son muchas las mamás, ahora tenemos cinco mamás activas de domicilio que están donando leche. Y, bueno, encontrándonos en este balance de fin de año, queremos agradecerles a cada una de ellas, a quienes donan también desde los centros recolectores, porque se ha trabajado muy bien este año. Han entendido la necesidad de los prematuros, han entendido que el esfuerzo que hace la familia vale la pena para darle salud a estos pequeñitos.